Lo mío era el fútbol. O sea, lo mío era el fútbol cuando miraba a esas personas que iban al estadio, ¿sabes? Y hubo el platense y le metía en un gol. Y yo estaba ahí con una pelota de caucho y todo. Y yo decía, algún día me lo voy a marear a todos y voy a aprender al platense. Sí, voy a hacer el gol por aquí, por allá. Y gracias a Dios, conforme fue pasando el tiempo, hasta la edad de 15 años, cuando fui a ver la pretemporada con Platense y que después debuté, me dieron esa posibilidad de poder crear mi fútbol en base a las ideas del entrenador. Y eso fue lo que me permitió a mí, más que todo, mostrar ese carácter y esa hambre que gracias a Dios siempre la he tenido. Desde Cipote, ¿ves? Desde Cipote, yo siempre me enfocaba en la televisión italiana, siempre miraba la televisión italiana. Desde Cipote, Ray 1, Ray 2, siempre la miraba, la miraba y cuando miraba esos jugadores y todo, yo decía, algún día yo sé que voy a estar ahí, algún día sé que voy a estar ahí. Me agarraba la pelota a veces y me imaginaba estando en Italia, mirando Roma, esto, lo otro, o sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!